Hola amigos y amigas amantes de la velocidad, les habla Eber y les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy repasaremos la final de las motos de 12 segundos, de la tercera válida de piques cuarto de Milla Barranquilla 2022, donde clasificaron 8 motocicletas, de las cuales las 6 primeras están ordenadas de acuerdo a sus mejores tiempos marcados en las jornadas de clasificación, mientras que las dos últimas posiciones vienen de la final de 13 segundos. El primer duelo debía ser entre la Yamaha R6 de Eduardo Moreno, versus la Honda VF1000R de José González, quien no se presenta al partidor por lo que es descalificado, de este modo Eduardo Moreno en su Yamaha R6 pasa a la siguiente ronda. Ahora tenemos el duelo entre la Yamaha RX de Alberto Noguera, versus la Yamaha XJ6 de Álvaro Orozco. ¡Comprendente! ¡Comprendente lo que este piloto ha hecho con la Yamaha Rx100! ¡Comprendente! ¡Comprendente! El ganador es Alberto Noguera en su Yamaha RX, ahora enfrentará a la Yamaha R6 de Eduardo Moreno. La Yamaha R6, ahora enfrentará a la Yamaha R6 de Eduardo Moreno. La Yamaha R6, ahora enfrentará a la Yamaha R6 de Eduardo Moreno. La gran aceleración del motor dos tiempos de la Yamaha RX de Alberto Noguera le da una gran ventaja inicial, pero la mayor velocidad final de la Yamaha R6 de Eduardo Moreno, le permite alcanzar y sobrepasar a su rival para hacerse con la victoria. Ahora deberá enfrentar a la Yamaha XJ6 de Alejandro Arregocés, ganador de esta categoría en las dos primeras válidas del año. La Yamaha R6, ahora enfrentará a la Yamaha R6 de Eduardo Moreno. Por muy poca diferencia, la victoria se la lleva a Alejandro Arregocés en su Yamaha XJ6. Su siguiente rival es la Honda CB1000R de Luis López. Si quieres competir o asistir a los eventos, encuentra toda la información en el Instagram o Facebook de Piques Cuarto de Nilla Barranquilla. Enlaces en la descripción. Necesita demasiada velocidad Luis López para recomponer su tiempo al final de la pista. Lo vemos bien difícil y efectivamente... Nuevamente la victoria es para Alejandro Arregocés en su Yamaha XJ6. Ahora enfrentará a la Honda Africa Twin de Gustavo Ceballos. Si te está gustando el video, por favor, apóyanos con un like. Guau! Alejandro Arregoces en su Yamaha XJ6 sigue con su racha de victorias, obteniendo así el paso a la final donde lo espera, la Yamaha Payser 800 de Jorge Tinoco. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. La posición de campeón en esta categoría, y lo veo, lo veo, como... Tras un ajustadísimo duelo, con una diferencia de solo dos, la Yamaha Payser 800 de Jorge Tinoco. La victoria se la lleva Jorge Tinoco en su Yamaha Payser 800, obteniendo así la medalla de campeón de las motos de 12 segundos. De esta tercera válida del campeonato de piques cuarto de Nilla Barranquilla 2022. Felicitaciones para él. Pasamos ahora el momento de saludar a los 10 primeros comentarios del anterior video publicado en YouTube. Javier Diván Sarmiento Terán, Jonathan Fernández, Gloria Domínguez, Alfredo Londoño, Carlos Hernández, Alexander Mendoza, Isaacs Gómez, Megan, Sergio Henao y Alexander Anaya Zambrano. ¡Gracias! ¡Gracias!